No no no, a mí no me estás hablando en tu idioma, háblame en español, ya te dije Bresco, purrug, después en español, quie buco Para silencio ¡Vámonos ya! ¡Bresco! ¡Yo brú! ¡Yo! Razú Siento que ya nos vamos Bresco a Dubai, Dubai ¡Que dubai ni que nave de esas cuchas coloradas! ¡Rap, bro! Razú Barzo Cállate y calme y vací nos vamos ya ¡Vámonos ya! ¡Bresco, brú! ¡Camin en la garra el camión! ¡Bresco, quem! en que amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de sus amigos cevichurro chau el día de hoy les traemos otro vídeo épico como siempre divertido atrevido y desmadroso sí porque no venimos solo venimos todo el team bueno faltó el chore pero pues venimos con la nueva y el álex también pero venimos con la nueva integrante y un árabe y un árabe que traemos directamente desde dubai hola soy paloma bracho a la chimichanga amigos pues el día de hoy venimos aquí al centro como ya se levantó la cuarentena supuestamente aquí en culiacán pues ya debe haber gente y vamos a ver qué podemos hacer si podemos traer personas con paloma y con el cholo y a ver qué sale ahorita a ver qué reacción tiene la gente que nos tomó por las calles y se me hace que esto se va a poner bueno paloma mira vas con el bolero y así como que le tiras el rollo seductora si si seductora wey y a ver cuándo te cobro por bolear tela no dile dile oiga cuándo me cobro por bolearme no alburealo si alburealo abre inútil abre si ya mi amor con el cuento que no entiendes el idioma pero te voy a sentir de apuntos y trancasos bueno para nadie hola buenas tardes ay ya es que voy a un evento y trago aquí si una zapata no nos podría como arreglar o ni qué si no cuánto me cobraría ay unos veinte pesos veinte pesos hoy pero es que no traigo muchos cuánto traes pues a ver si me arregla la florecita cuánto me cobraría cuánto me vas a dar pues pues ponte bien pues yo siempre me pongo aquí encaramate pero cuánto te cobraría cuánto te cobraría no subete pues ay es que se me hace muy caro es que vengo rápido te llevo pristas por eso pues subete es que está muy caro pues tú me vas a dar una feria tú lo que me quieras dar subete ay wey pues hasta donde te alcance la mano a ver wey es que rápido porque tengo mucha prisa eso es lo malo pues que es que voy a un evento con unas amigas de alta alcurnia pero es que de volada nada se hace de volada con mis cochinerías a prisa nada es que trago mucha prisa venga pues yo hago lo mejor posible más raro pues si estas mujeres me están abrigables de cuando vienen enfadosas y luego al maya también que no se aguanta enfadoso de celoso que porque dice que soy muy bonita y que soy muy atractiva y no se me voltean a ver como la ve usted se le hace que soy bonita se me hace si a ver mireme a ver no se le hace que me veo bien no ya esta el amigo que esta viendo ay ese no es ese es un amigo si te digo que si a ultimo hora viene ese es un amigo oiga y me cosorrea ay ese charchino el que me da me da los ratos nomas no es nada mio y usted como se llama yo jesús jesús y siempre has trabajado aqui si no cuanto tiempo tiene aqui 25 y gana bien pues si yo quiero un hombro ya que me mantenga que gane bien para que me de dinero con poquitos pero ya que le se coma frijolitos eso es lo mas bueno verdad si mas cuando salen dijo el otro el peor si son de los cebo batallones infanterino jajaja ay no diga a pulis si hay que dejar tirada los hombres ya que dice pues ya termine uno tu hay mucho dinero ay oiga porque estas de desesperada las mujeres pues es que el mayate ese y al chino le voy a decir que no me van a dar el raiting ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Paloma Paloma de la Madrid Paloma Brasho Ay, oiga, apúrese, ya se me va a caer el tiempo Yo por dejártelo bonito Pues así ya, ¿cuánto va a ser? Listo ¿Cuánto va a ser entonces? 10 pesos para ti ¿10 pesos? Ay, no, es que no encuentro la feria Ya, ve, entonces, ¿qué? Luego le voy a echar la vuelta Aunque me cobró muy caro ¡Nos vemos, salga! Bájate el contenido del audio, güey No mames, el hombre estaba cayendo en la seducción Y la verga, me decía que el vayate Ahorita, chequenlo, está divertido A mí no me estás diciendo nada A mí no me estás diciendo nada Barra Te quedan bolos gracias que me viste más como troncha Arroz, barro, 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 barro Cállate la boca Barro, 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 barro A mí no, a mí no, no, carro, porque a veces en tu pinche idioma Y te vas a venir a estar diciendo pendejada Eh Barro, 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 barro Barro, 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 barro Barro, 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 barro ¡Cállate ya! Arroz, barro, barro, barro No, 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 a mí no me estás diciendo en tu idioma Háblame en español, ya te dije Barro, 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 barro ¡Fora silencio! Barro, barro, barro ¡Apúrate! Barro, barro, barro ¡Que te calles ya! Barro, barro, barro Como el tiempo ahí no es contigo Todo el tiempo ahí no es contigo ¡Camínale! Barro, 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 barro No vas a comprar nada, állale, rápido, camina Barro, barro, barro ¡Mírale ya! Barro, 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 barro ¿Qué quieres comprar? Barro, barro Állale bien al nombre, no me lo entiendes Barro, barro, barro ¿Qué idiomita tan feo que tienes? Barro, barro, barro ¡Qué barbado! ¡No puede ser! Barro, barro ¡Cuenza me das! Barro, barro Eso me pasa por loco, tengo un brasileño de perdida Barro, barro, barro No me voy a callar, no me voy a callar Barro, barro Ya te dije, no me voy a callar No le dé nada, beca, no le dé nada Barro, barro No le dé nada No le dé nada Ni dinero traes, ahí andas despachoso con las cadenas Barro, barro ¡Cállate tú! No Barro, barro Yo no le voy a pagar con cuerpo, estás loco Barro, barro, barro Yo no le voy a pagar con cuerpo, no Barro, barro Barro, barro Págale tú, págale tú Barro, barro Barro, barro Barro, barro Barro, barro Yo no me voy a pagar con cuerpo, estás loco Barro, barro ¡Que te calles ya! ¡Buen día! Pues aquí andamos en el centro amigo, no se mira tan lleno, no se mira tan poblado de gente como lo esperamos, pero pues a ver como sale, ahorita que atrevo Es que todavía no están abiertos muchos lugares, pues está como que acomodando apenas la situación y pues pero si se ve más movimiento que otro día que habíamos venido Sí, sí, sí A ver qué hace el Cholo ahorita porque él también está grabando para su canal un video de pidiendo dinero como árabe, también aquí en el video vamos a dejar la descripción para que vayan a ver el video del Cholo Yo 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 con el cholo ¡Yo, control! chị тоучalo Pero este huevo es Cholo Diga ¿O qué? Cholo La cadenas La cadenas La cadenas Diamantes ¡Diamantes y la verga! Ala-ala, ya hablaste besser Ya te trae juguido Cholo tipping No sé qué opinan ustedes, no sé qué opinan ustedes, aquí dejen su comentario si hacemos un romance entre palo, ¿cómo le podríamos poner el romance a la paloma y el Cholo? No sé, la chimichanga y el árabe, la chimichanga y el árabe puede ser, no sé. La chimichanga y el árabe, ¿tú qué opinas Cholo? No sé, unos 15 mil likes y hacemos un romance aquí entre la paloma y el escorpión, o como la paloma y el árabe, no sé. Y el ala, aquí el escorpión soy yo, ¿por qué dime? ¿Por qué? Que explica con la cola. Por eso no te quiero dar ni un like, sacame la toma esa. ¡Esta la verga, pinche! Y así se la llevan todos los pinche días. ¿Tú crees que así vamos a armar un romance entre ellos? No hombre, se la llevan a chingazo. Eso es algo natural entre marido y mujer, ¿a poco no chicos? No, 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 a mí me da más dinero que eso. Camino, vámonos ya. ¡Vámonos ya! ¡Háblame bien! ¡Háblame bien! ¡Háblame bien! ¡Háblame bien! ¡Caminale, vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Camínale ya! ¡Camínale! ¡Vámonos ya! ¡Camínale ya! ¡No, camínale ya! ¡Me avergüenza, me avergüenza! ¡Me avergüenza! ¡Ahora a Dubái! porquería a dubai no a dubai no vas a la casa a dubai a la casa muy nada y bueno amigos hasta aquí quedó el video de hoy espero que les haya gustado si quieren más contenido con el árabe y la paloma ustedes dejan ahí sus comentarios vamos a dar cuenta qué tanto les gustó con el like dejen adí los comentarios que nos pongan es muy importante para nosotros para darnos cuenta de si le seguimos qué tipo de contenidos hacemos vamos a dejar aquí el canal de mi compa cholo venado para que vayan a ver también el video de que hizo él, se viene un video perro en el canal del Cholo Venado y próximamente La Paloma, porque va a dejar de ser La Paloma Bracha, ella va a ser La Paloma Oficial va a sacar su canal de YouTube para que estén pendientes, ya vemos videos también, videos bien chilos, bromas y un cotarreo bueno con La Paloma, así que esperen buenos contenidos, ¡Cállate ya! ¡Gracias!